Saludos, Tabla S.P. Antonio Secola, Presidente y Fundador de Alchavo.com Muchas veces nuestros comercios nos preguntan sobre qué controles internos son críticos en la operación de su negocio y yo siempre explico que los controles internos principales son aquellos que se relacionan a sus ingresos, a su ciclo de cómo generan ingresos. Por ejemplo, una gasolinera pues tiene que tener un control crítico del inventario, cada vez que recibe mercancía de inventario pues que lo pueda reconocer en un sistema de POS o en un sistema de inventario, cosa que cada vez que haga una venta pues ese inventario se vaya rebajando. A la misma vez, al final de cada día pues hay un cuadre donde básicamente se establece cuánto es lo que se cobró durante el día de las operaciones y ese cuadre se debe amarrar a lo que llegó al banco, ya sea en tarjeta de crédito, efectivo o el método que se haya utilizado. Por lo tanto, en cada negocio su ciclo de ingresos va a ser distinto, pero es el activo más crítico que cada negocio es responsable por velar y que sus controles internos estén directamente relacionados a eso. Digo esto porque los otros ciclos usualmente son el ciclo de los suplidores, las cuentas a pagar, ya sea agua, luz, teléfono, inventario, lo que sea, y los empleados. Y el pago de nómina y lo de los suplidores usualmente lo fiscalizan las otras partes, ¿verdad? Si usted hace algo mal, pues la otra parte le va a estar llamando y le va a estar reclamando y le va a estar ellos velando porque es su ciclo de ingresos. Por lo tanto, usualmente lo que hacemos en los ciclos de gastos es asegurarnos que los gastos son correctos, ¿verdad? Que las facturas estuvieron aprobadas antes de solicitar lo que se solicitó, que llegaron por las cantidades acordadas. En el ciclo de nómina los críticos son las horas de los empleados, tener un sistema de ponches que haga esos cuadres diarios o en cada periodo de nómina, cosa de que nos aseguremos de que estemos pagando la cantidad de horas que es por ley necesaria pagar. Pero básicamente en el ciclo de gastos, ya sean los suplidores o los empleados, ellos lamentablemente usualmente están ayudándonos a fiscalizarle que esos ciclos los estemos haciendo correctamente. El ciclo de ingresos, yo siempre comento que es el más crítico porque no hay nadie que va a estar velando por sus intereses, nada más que usted. Y así que en ese ciclo es que usted tiene que estar bien seguro de que todos esos pasos están reconocidos y que factura y reconoce como ingresos todo aquello al que tiene derecho, que no se le escape una, como dicen por ahí. Así que en cada negocio ese ciclo es distinto, ¿verdad? En los bufetes de abogados, por ejemplo, pues tienen que tener un buen sistema de cómo capturar esas horas de servicio que le dieron a cada uno de sus clientes y que esas horas entonces se conviertan en facturadas a sus clientes en una tienda o una gasolinera, pues que tengan un buen sistema de POS y que obviamente hay unos controles de que cada vez que se recibe mercancía se reconozca ahí y cada vez que se vende mercancía se reconozca ahí también y a su vez que eso al final amarre con el banco y la contabilidad, cosa de que todo esté organizado y reconocido en las distintas fases de producción. Espero que esta información sea útil y que tengan esos controles internos como es debido para que puedan maximizar sus ingresos y controlar bien su gasto. Que tengan un buen día. Gracias.